Música Para vos, promedio, ponerle cuánto tiempo, en cuánto tiempo alguien termina la carrera de clase. ¿En turismo? Sí. Y en seis años, siete. La realidad es que la carrera necesita mucha lectura, juntarse a hacer trabajos, muchos trabajos en equipo. Sí, requiere una dedicación. Es una carrera como cualquier otra, es de mucha lectura, que tenés que dedicarle tiempo, pero te permite disfrutar de muchas otras cosas. Lo que yo veo en nuestra carrera es que los alumnos son extrovertidos. Creo yo que tiene que ver un poco con la actividad. El turismo, estamos todo el tiempo relacionándolos con gente y tenemos que ser un poco extrovertidos y sacarnos la timidez de encima. Materias difíciles, me acuerdo, una de las primeras que fue geografía general me costó muchísimo. Más que nada porque el paso de la secundaria a la universidad, tanta información junta, tanta bibliografía, fue la que más me costó. Después hay materias de otros departamentos que a veces también son difíciles, más que nada administración o contabilidad. Para los que llegamos a la universidad y no tenemos una base contable, pueden llegar a costar. Es una carrera muy linda, muy dinámica, que te permite conocer mucha gente y te permite el día de mañana tener una salida laboral en el ámbito público y privado. Charlen con graduados, con estudiantes y también les diría que después de graduarse se especialicen, que sigan estudiando. Porque como antes te comentaba, es muy amplio y siempre es bueno tener un conocimiento más allá del conocimiento de grado que ofrece la carrera.